La invasión del espacio público en la zona céntrica es otra de las problemáticas que más ha generado preocupación en la comunidad, por eso desde la administración municipal se busca trabajar por la recuperación de la misma. Ya lo hicimos el 2 de enero con una toma con la fuerza pública en el mercado público que vamos a repetir muy pronto y en el tema de espacio público íbamos a hacer alguna intervención, pero la personería municipal, y agradezco a la personera municipal que nos hizo caer en cuenta en unos temas puntuales y nos tocó postergar un poco el tema de recuperación de espacio público, ya que muchos de estos vendedores que hoy están, digamos que ocupando la plaza 29 de mayo, están con menores de edad y necesitamos tener presencia y bienestar familiar en todas estas situaciones que vamos a realizar, pero sí enviarle un mensaje de tranquilidad a los socañeros, uno, que la plaza 29 de mayo la vamos a recuperar, volver a hacer lo que era en otrora y nuestra, digamos que carta de presentación y es un propósito que vamos a sacar adelante y en el tema de vendedores ambulantes será muy concertado también con los comerciantes formales para poder sacar adelante todos estos proyectos o todas estas posibilidades de mejorar el espacio público, pero de una manera concertada. Sin embargo, se tiene prevista para los próximos días la realización de varios operativos en conjunto con los entes encargados para lograr una mejor organización y recuperar el espacio público.